Bienvenidos a Cultura Virtual, una iniciativa del Instituto de Cultura puertorriqueña con el apoyo de National Endowment for the Arts. Espero disfruten el programa de hoy. ¡Suscríbete al canal! Muchas felicidades y bienvenidos a Te Cuento como yo cuento, un proyecto que forma parte de Cultura Virtual y llega a ustedes gracias al auspicio del Instituto de Cultura puertorriqueña y de la National Endowment for the Arts. Soy Tere Marichal Lugo, contadora de cuentos, y hoy es una gran alegría que me estén acompañando porque vamos a celebrar la fiesta de la Epifanía o fiesta de los Tres Santos Reyes. Y aquí tengo dos personajes que he utilizado durante muchos años para contar la historia de los Tres Santos Reyes. ¡Sí, muchas felicidades! ¡Qué alegría estar entre ustedes! ¡Eso mismo! ¡Eso mismo digo yo! ¡Una gran alegría! Pues estos personajes me van a estar acompañando para llevarlos a ustedes por una travesía maravillosa por la isla de Puerto Rico. Vamos a celebrar esta tradición que forma parte de nuestra cultura, la fiesta de los Tres Santos Reyes. En el Pesebre hay alegría. Ya llegaron los Reyes Magos y traen sus valiosos regalos, el incienso, el oro y la mirra. En Puerto Rico hay júbilo y alegría. En muchos lugares preparan las tarimas. Hay fiesta y todos celebran. En las plazas se baila y se canta. ¡Es fiesta de reyes! ¡Hay alegría! Las tradicionales cabalgatas se organizan para acompañar a los Reyes Magos en su travesía. Los artesanos preparan los pesebres de barro o de madera. Y los niños celebran la tradición. Buscan hierba para dar de comer a los caballos de Pasofino de Gaspar, Melchor y Baltasar. Los artistas realizan obras de arte. Los reyes los inspiran. Y llevan un mensaje poderoso. Que se haga la justicia para todos en la tierra. Cuando llegan los tres Reyes Magos, los niños y niñas los reciben y les cuentan sus historias y sueños. Los reyes los escuchan con cariño. Gaspar, Melchor y Baltasar realizan la cabalgata estelar y año tras año regresan a su querida isla del encanto. Con su mensaje de justicia, respeto y amor para toda la humanidad. Que vivan los tres Reyes Magos y que viva la tradición y la cultura puertorriqueña. Soy el Rey Herodes y me gustaría mucho saber dónde ha nacido este niño del que ustedes hablan. El Rey Herodes ha nacido el Rey de los Reyes, el Niño Jesús. Por eso, por eso quiero ir a saludarlo y a llevarle un regalito. Soy el Rey Herodes. Esta es la historia de los tres santos reyes. Y este que está aquí es el personaje de Herodes. Todos ellos fueron hechos con envases de plástico de bebidas carbonatadas. Este plástico es buenísimo para poder crear todo tipo de figuras. Los ojos, la nariz, las orejas y demás fueron hechos con cartón y con papel mojado en pega. Hoy venimos a contar una de las historias más contadas del mundo. Es la historia de la visita de los tres santos reyes al pesebre. Ellos fueron a adorar al Niño Jesús. Le llevaron oro, incienso y mirra. Eso mismo le llevamos. Por eso, por eso, soy el Rey Herodes y exijo. Exijo que cuando ustedes se encuentren el niño, vengan y me digan dónde está ese niño que lo quiero ir a adorar. Herodes no quería hacer eso. Herodes quería otra cosa. Pero la historia no se queda ahí. Hoy vamos a estar conociendo cómo esta tradición tan hermosa llegó a Puerto Rico y cómo en el pueblo de Juana Díaz se celebra la fiesta de los tres santos reyes. Los tres santos reyes, los tres y los tres, los tres santos reyes, los tres y los tres. Los saludaremos con firme y la fe. Los saludaremos con firme y la fe. El padre Valentín Echeverría tenía solo 28 años de edad cuando llegó a Juana Díaz en 1883. El padre Valentín ya había advertido que el pueblo puertorriqueño entendía ciertas devociones y promesas de tipo religioso. Mientras conversaba con la gente del pueblo, se dio cuenta de que los preferidos eran los reyes magos. Entonces surgió de momento una idea. Organizó en el atrio de la iglesia un grupo de jóvenes y les explicó el motivo de la reunión. Les habló sobre la vestimenta de los santos reyes y me supongo que todo el mundo se miraban unos a otros porque nunca antes se había realizado una actividad como esa en Juana Díaz. Pero lo resolvieron. El padre les explicó y les orientó clara y sincera y detalladamente sobre la vestimenta de los tres santos reyes. Luego el padre Valentín, los pastores y el pueblo caminaron hacia la parte norte del pueblo, hoy calle Comerío Final. El desfile comenzó entonando cánticos que previamente habían ensayado. Terminado el desfile y ya en la iglesia, se incluyó en la ceremonia de la Epifanía el himno nacional de España. Esta es una aportación hoy vigente. Gracias al padre Valentín Echevarría, la misma se ha mantenido en su honor. Desde entonces, la celebración de la fiesta de los santos reyes es uno de los acontecimientos más atractivos de toda la isla. Esta fiesta hoy comprende ser la más antigua celebración religiosa, cultural de Puerto Rico, por lo que la consideramos patrimonio nacional de nuestra tierra. Los reyes, los tres y los tres, los saludaremos con mi linaje, los saludaremos con mi linaje. Amigos, adiós, porque ya nos vamos. Amigos, adiós, porque ya nos vamos. Todos los presentes pasen un feliz año. Todos los presentes pasen un feliz año. ¿Y usted cómo dice que se llama? Yo me llamo Juan Bobo y vengo de Puerto Rico. Específicamente, últimamente vivía en el pueblo de Caguas. ¿En dónde? En el pueblo de Caguas. Bueno, ¿usted sabe dónde está el niño? Estoy siguiendo la estrella igual que la siguen Gaspar, Melchor y Baltasar. ¿Por qué? Pregunta. Porque quiero llevarle un regalito al niño. Soy el rey Herodes. Soy muy buena persona y quiero homenajear al niño. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué gesto tan hermoso de su parte? Bueno, si yo encuentro al niño, le aviso. ¡Me avisará! ¡Claro, claro! Pero déjeme llegar a Belén. Déjeme llegar y seguir viendo la estrella. ¿Qué gesto tan noble de su parte? Un regalo para el niño Jesús. Un regalo. Estos dos personajes forman parte del cuento que yo hago de la historia de los tres santos reyes utilizando el teatro de títeres. Y a mí me encanta trabajar con ellos, además de que esta es una de mis historias preferidas. Hoy vamos a estar compartiendo con los amigos del Colegio Taller Creativo de Caguas. Ellos todos los años han celebrado la fiesta de los tres santos reyes, pero este año lo hicieron de una forma muy creativa, con la ayuda de la compañía Aguasol y Sereno y de los reyes de la Universidad del Turago. Vamos a Caguas a celebrar la fiesta de los tres santos reyes. ¡Ya vienen los reyes! Gaspar cabalga desde Asia con aromático incienso. Melchor cabalga desde Europa con su brillante oro. Baltasar cabalga desde África y al niño trae misra. Pero primero se detienen en Puerto Rico a saludar a los reyes de la Universidad del Turago que año tras año visitan a los niños y niñas de Puerto Rico. Las doctoras Rosa Martínez Lorenzo y Nidia Collazo Rivera año tras año le dan la bienvenida a los reyes de la Universidad del Turago quienes visitan el Taller Creativo, escuela que abrió en 1992 y que cree firmemente en que todo niño tiene potencial creativo que hay que respetar y estimular. Los niños y niñas tienen la oportunidad de compartir con los tres reyes del Turago Gaspar, Melchor y Baltasar. Ellos les cuentan sobre la travesía hacia Belén, sobre la estrella y sobre las distintas tradiciones que hay en la Navidad. Este año volvieron a celebrar la visita de los reyes y le llamaron Servicarro de Amor Navidad del 2020. Como parte del cierre de un semestre único y diferente, las maestras y el personal del Taller Creativo Preescolar Elemental decidieron que el miércoles 23 de diciembre los reyes magos iban a llegar al Taller Creativo, a Caguas. Fue de esa forma como las maestras organizaron una serie de regalos y también dulces que fueron entregando a los niños con las debidas precauciones. Los niños pudieron saludar a Gaspar, Melchor y Baltasar, los reyes del Turago y les entregaron de paso las cartas con la petición de regalos que tenían. Entre música, algarabía y los cabezudos de la compañía de teatro, Aguasol y Sereno, la actividad fue todo un éxito. Gaspar, Melchor y Baltasar disfrutaron visitando estos niños y niñas y ahora se preparan porque la fiesta de reyes continúa por todo Puerto Rico hasta el 6 de enero. ¡Que vivan los reyes magos y que vivan todos los niños y niñas del planeta Tierra! Queremos dar las gracias al Colegio Taller Creativo de Caguas, a la compañía Aguasol y Sereno y a los reyes de la Universidad del Turago por llevar alegría y dicha a los niños y niñas de Caguas. Fue una idea sumamente creativa, genial. Y aquí tengo una idea muy creativa para este próximo año. Una idea genial es aprender a hacer algo creativo con el poliestireno expandido. Lo usamos unos minutos pero vive sobre el planeta miles de años. Tiene un alto impacto ambiental. Este material se compone de aire y polímeros derivados del petróleo. Se calienta, se expande y se le da forma. Al calentarse produce contaminación en el aire. Y al no ser biodegradable, se incorpora a los 8 millones de toneladas de basura que contaminan los mares y océanos. Es un material que no se desintegra, no desaparece en el medio ambiente. Pero sí podemos crear con él. Estas bandejas de unicel, porque este títere, antes era una bandeja de unicel, esa bandeja blanca, ¿saben de las que hablo, verdad? Donde guardan la comida en los centros de comida rápida. Entonces, la lavamos, la cubrimos toda con cinta adhesiva para que esté bien fuerte. Y luego podemos cortar pedacitos de papel de seda y pegarlo sobre la bandeja utilizando pega blanca. La diluimos un poquito en agua. No es nada complicado. Y vamos pegando ese papel por toda la bandeja, por todas partes. También la pueden pintar. Si tienen témpera, la pueden pintar perfectamente. Luego la pueden decorar. Le hacen los ojos, le ponen la boca. Si observan, la bandeja viene prácticamente con unos ojos hechos y con una boca. Que lo que ustedes necesitan aportar es algunos materiales y su creatividad. En la parte de atrás, yo siempre les pego un mango de plástico de los que utilizo en los envases de agua. También lo puedo sacar de un envase de detergente. Eso depende de lo que ustedes tengan en la casa. Lo pegó bien a la bandeja por la parte de atrás porque por aquí es por donde yo voy a mover. Este va a ser el artefacto con el cual le voy a dar movimiento a este títere. Sí, yo soy, yo soy el que soy, soy quien soy, yo soy, yo soy el que soy, yo soy el que celebro. Pero también me molesto. Y se molesta, ¿saben por qué? Porque hay tantos desechos sólidos en las calles. Y este año 2021 es un buen año para ustedes empezar a cambiar de actitudes. Cambiar de actitudes para mejorar nuestro planeta y para cuidar a la madre naturaleza. Podemos reutilizar un sinfín de desechos sólidos. Y de esa forma vamos a estar contribuyendo a que el planeta Tierra esté mejor en este año 2021. Así es, todo el mundo a reutilizar, R con R reutilizar, R con R reutilizar, reutilizar. Y este tipo de títeres lo pueden hacer, contar muchos cuentos, enseñarle a otras personas y hablar de cuán importante es cambiar nuestras actitudes en este nuevo año. Y darle de regalo al planeta Tierra nuestro trabajo, nuestra creatividad y, por supuesto, nuestro respeto. Ahora vamos a disfrutar de un cuento. Aquí está. Es el cuento El Regalo de los Reyes. Es un cuento que se desarrolla en una comunidad que se llama la comunidad folclorriqueña. En este cuento de los Reyes Magos aparecen diferentes personajes que forman parte de los cuentos folclóricos puertorriqueños. Y es un cuento dedicado a todas las niñas y los niños que viven en Puerto Rico. ¡Sí! ¡A contar cuentos! ¡A contar cuentos! ¡A contar cuentos! Y el cuento se titula El Regalo de los Reyes, escrito e ilustrado por Tere Marichal. Había una vez y dos serían demasiadas que la cucarachita Martina llamó a todo el mundo en la comunidad la folclorriqueña y les dijo ¡Vengan todos! Que es Víspera de Reyes y les voy a contar un cuento. El cuento de Juan Gandules, el de los ojos azules y la petición que le hizo a los Reyes Magos. El cuento comienza bien triste porque era un 13 de septiembre de 1928 y aquel cielo se había despertado más oscuro que la barriga de un burro. Y allí bien tempranito la familia se preparaba para protegerse dentro de la tormentera. ¡Míra ese cielo cómo está! Si lo que viene, lo que viene es una tormenta. Vamos a la tormentera que ya puse agua y comida. Que yo creo que esta tormenta va a ser bien, bien terrible. Y así mismo fue. Ese día llegó a Puerto Rico el huracán San Felipe II. Era un huracán fuertísimo con unos vientos terribles. Iba derrumbando todo a su paso. ¡Qué terrible fue! Fue tan terrible que al día siguiente la casita de los papás de Juan Gandules, el de los ojos azules, esa casita, mire, eso estaba destruido. Juan Gandules ve corriendo donde Juan Calalú y pídele fuego, que ellos siempre tienen fuego. Y ve donde Catilangualantemo y pídele agua, que todos nos tenemos que ayudar. Y mire, empezaron a llegar todos los vecinos. La mamá de Juan Bobo trajo un caldero con agua, cebolla, pimiento, ají y un pollo. Pero, una noche de Navidad, Juan Gandules dio las tres estrellas de los tres santos reyes y pensó. ¡Ay, yo le voy a pedir a los tres santos reyes un deseo! Gaspar, Melchor, Baltazar, yo quiero que me traigan una vaca. Una vaca, porque con una vaca vamos a salir de la pobreza. El niño ha pedido una vaca. Bueno, algo tenemos que hacer, porque somos los tres santos reyes y tenemos que cumplir la promesa. Y les cuento que Gandules no le dijo nada a nadie. Y allí estaba Juan Gandules recogiendo la hierba para los caballos. Porque los caballos de los reyes magos son caballos de paso fino. ¡Gaspar, Melchor, Baltazar! Acuérdense, tráiganme una vaca, gritaba Juan Gandules el de los ojos azules. Y Gaspar, Melchor y Baltazar ya estaban preparando los caballos. Y estaban un poco nerviosos, ¿saben? Porque nunca antes alguien les había pedido una vaca. Tenemos que llevar sus regalos. Y les cuento que nadie sabe cómo, pero el caso fue que tempranito por la mañana apareció por allí una... ¡Mami! ¡Papi! ¡Me trajeron la vaca! Los reyes magos me trajeron la vaca, gracias Melchor, Gaspar, Baltazar. Está en mi vaca, y mi vaca se va a llamar reina. Y enseguida, la vecina Mercedes le hizo un collar de flores, como si fuera una reina verdadera. Todos cuidaron a aquella vaca muchísimo. Por la tarde, la ordeñaban. Y con aquella leche, aquella familia, salió a flote. O sea, que vencieron la pobreza. Y Juan Gandules pudo ir a la escuela. Y aprendió a leer y a escribir. Y se preguntarán cómo los reyes bajaron la vaca, ¿verdad? Los reyes magos se la saben toda. Bajaron la vaca por una escalera de estrellas. ¡Feliz día de reyes! ¡Felicidades! Y como dice doña Lely, este cuento llegó a su fin. Esta historia ha tenido un final feliz. Así es. El rey Herodes no pudo encontrar nunca al niño. Y nosotros hemos continuado nuestro camino. Nuestra cabalgada estelar. Ahora estamos en la isla de Puerto Rico. ¡La isla del encanto! Donde todo el mundo celebra las tradiciones. Y donde se celebran las fiestas navideñas más largas de todo el mundo. De esta forma hemos finalizado nuestro capítulo desde cuentos, como yo cuento, dedicado a los tres santos reyes. Todos podemos contar cuentos de Navidad. Podemos contar cuentos de cuando éramos pequeños, íbamos a buscar hierba, la colocábamos. Yo tengo unos recuerdos maravillosos de la noche de reyes. Quiero desearles a todos ustedes en este nuevo año que estén rodeados de mucha salud, mucho, mucho amor, de mucha comprensión y respeto. Reciban de parte de todos nosotros, los que trabajamos con la cultura puertorriqueña y el arte, todos nuestros respetos, nuestra solidaridad y nuestro amor. Muchas felicidades. Quiero agradecer al Instituto de Cultura puertorriqueña y a la National Endowment for the Arts por el apoyo que brindan a todos los artistas que vivimos en Puerto Rico. ¡Que vivan las tradiciones! ¡Que viva la cultura puertorriqueña! ¡Que viva y que vivan los cuentos! ¡Que viva la cultura puertorriqueña! Los tres santos reyes, los tres y los tres, los tres santos reyes, los tres y los tres, los saludaremos con tímina fe, los saludaremos con tímina fe. Los tres santos reyes, los tres santos reyes, los tres santos reyes, Dios los sé contar, Cassarín Melchor y el Rey Baltasar, Cassarín Melchor y el Rey Baltasar. Les recordamos que toda la programación del Instituto de Cultura puertorriqueña está disponible en nuestras redes sociales. Los esperamos en nuestro próximo encuentro de cultura virtual. ¡Suscríbete al canal!